Es la única variedad de vinos que identifico, esperamos, en un 99%, me puedo equivocar en alguno, sobre todo por los matices minerales y el salino que vamos a notar en la boca. Es un vino que, hay vinos en el mercado de la variedad Cervariño del 2006, criados con una crianza estática en depósitos de acero inoxidable, con sus días, y son vinos que son sorprendentes, hay bodegas que están trabajando muy bien, Martín Kodas tiene una gama de vinos brutal, estamos hablando de bodegas más importantes de toda Galicia, y con este vino que digamos es el más comercial o el más universal, aparte pues se ve un arma muy interesante como el de Lías, y si un día os queréis pegar un homenaje, de esta bodega os digo Galaecia, es un vino que hacen, no sé si cinco o ocho mil botellas, y no todos los años, es un vino que hacen con uva, que está sometido a una podredumbre noble, como en la zona de Soters, y lo elaboran como vino seco, y eso es, bueno, si un día os queréis pegar un homenaje con vino blanco, yo creo que en España no hay otro como este, la laencia de Martín Kodas.